Usted debe estar feliz verdad? Ay si muy feliz, ya estoy de alta, ya usted me dijo que estoy en mi peso ideal, le doy las gracias, si no hubiese sido con su ayuda, no lo hago, porque tenía mucho tiempo intentando rebajar, pero no lo hacía, hasta que llegué aquí. Y mira que Dios la felicitó, se fue a Perú, subió la montaña en Machu Picchu, y no me ocurrió nada, se ahogaba, no podía subir, ahora va para el Peñol de Colombia, verdad? Si, voy pronto para el Peñol de Guatepec, póngale la cara feliz, porque ella se la merece, está de alta, pues supuesto que no la despacho totalmente, que hay que chequearla, y yo abandonaré mi vida. No, no puede, entonces, comunicación con el doctor, que es un doctor buen mozo, atento, y que siempre esté ahí, y que da seguimiento, parece un anuncio, yo lo estoy pagando. Sí, me parece, de nuevo a mi parte. Eso es importante ahora, el mantenimiento, y vamos, es para abajo que vamos, vamos a mantenernos ahí, que usted está en sus modelos, para que el mundo lo vea, mire, mire cómo está usted. Muy bien, ahora tiene usted miedo de volver para atrás, verdad? Sí, yo creo que no vuelvo. No, cuídese, felicidades. Gracias. Gracias.